hola amigas de youtube como están les habla aquí de nuevo su amiga carmen y en esta ocasión les traigo un riquísimo caldo de mariscos o mejor conocido como siete mares ok mucha gente lo conoce como siete mares al otro le llaman caldo de mariscos caldillo de mariscos no sé como ustedes lo conozcan yo lo conozco como siete mares y estos son los ingredientes que voy a estar necesitando miren aquí tengo lo que es medio kilo de camarones de este grandecito tengo un pescado guachinango grande que es aproximadamente pasadito de medio kilo como dos libras también tengo jaiba con sus tenazas y las patas miren tengo tres partes de de jaiba se llama marisco mix que ya están revueltos así lo pedí en la carnicería en ranch market esa es mi tienda favorita que muy pronto les voy a estar haciendo un vídeo de esa tienda porque realmente me encanta ahí y como les iba diciendo tiene camarón chiquito tiene surimi tiene pulpo miren también tiene pulpo y tiene callo de hacha tiene está muy muy surtido miren tiene pedacitos de pulpo mejillones conchitas está muy muy surtido de todo entonces de este estoy utilizando una libra como más o menos medio kilo aquí tengo una papa ya cortadita en cuadritos también tengo como más o menos dos varitas de apio aquí tengo dos jitomates bien picaditos finitamente aquí tengo como tres zanahorias chicas cortadas en rodajas pequeñas aquí tengo media cebolla picadita muy bien finita aceite que voy a estar necesitando y este jugo de tomate que tanto me encanta y de esta marca compost esta es la que más me gusta sal de mar no puede faltar la sal de mar que últimamente solamente está utilizo un consomé de caldo de pollo sinceramente si tuviera de camarón lo utilizaría mejor de camarón pero puede ser cualquiera de los dos de camarón o de caldo de pollo media cucharadita de pimienta y dos ajos grandes y jalamos esta tripita miren que es donde guarda pues ya saben lo sucio del camarón y esto es lo que voy a hacer con todos los camarones hasta que lo limpie y los voy a enjuagar pero le voy a dejar la tecata porque la tecata le va a dar muchísimo sabor al caldo bueno pues ahora lo que voy a hacer voy a cortar el pescado yo estoy utilizando un pescado guachinango pero ustedes pueden utilizar el de su gusto hay uno que es de piel oscura que se llama barbe bueno entonces esto lo que voy a hacer voy a cortar el pescado así en pedazos miren más o menos así como en cuatro pedazos y una vez que ya tenga todo listo ya les enseño el siguiente paso bueno pues vamos a comenzar agregando más o menos una cucharada de aceite ya saben que a mí me encanta el aceite de aguacate pero ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran vamos a comenzar así miren agregando la cebolla no tiene que estar bien 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 frita porque cuando agregamos los demás ingredientes se va a terminar de freír también voy a agregar el ajo y una vez que ya está se metrita ahora vamos a agregar el jitomate el apio también ahora sí es tiempo de comenzar a agregar los mariscos que este que es el que compramos revuelto que tiene las conchitas los camarones chiquitos el surimi imitación de jaiba así la conozco yo también voy a agregar las zanahorias las papas esto es si ustedes quieren ponerle papas y zanahoria no no le tienen que poner esto es a su gusto si ustedes le quieren cambiar ponerle calabacita ponerle otras verduras se valen esto es al gusto porque puede ser que la zanahoria o papa no les guste ponganle las verduras que ustedes quieran también voy a agregar aproximadamente como media taza de cilantro bueno y una vez que sofreímos aproximadamente por unos tres minutos ahora sí miren es tiempo de agregar el jugo canto este me encanta el jugo de jitomate le puse más o menos como dos tazas también voy a agregar agua que se cubra muy bien toda la verdura yo estoy agregando aproximadamente como cinco tazas de agua miren como pueden ver ya casi está a punto de hervir lo que voy a hacer es voy a tapar y voy a dejar que suelte su primer hervor una vez que ya suelte su primer hervor ahora sí ya le voy a agregar los demás ingredientes que viene siendo la jaiba el pescado y el camarón ok ya les enseño el siguiente paso bueno pues como pueden ver aquí ya hirvió muy bien miren muy pero muy bien ahora lo que vamos a hacer vamos a sazonar le voy a agregar la pimienta el consomé de pollo y vamos a ponerle sal al gusto yo le voy a poner una cucharadita y pues miren ahora sí es tiempo de agregar la jaiba bueno solo quería recordarles que la jaiba ya viene precocida entonces ahora lo que voy a hacer voy a agregar el pescado y también los camarones voy a tapar y voy a dejar cocer aproximadamente por unos 10 minutos porque el camarón y el pescado ese se cuece muy pero muy rápido y pues la jaiba también ya viene precocida así que ya les enseño el siguiente paso como es que voy a servir este riquísimo caldillo o siete mares o sopa de mariscos como ustedes lo conozcan miren esta sopa de mariscos siete mares como ustedes lo quieran llamar ya estuvo ahora sí miren voy a servir este es un marisco que está pero muy pero muy rápido porque como saben ya el pescado se cuece rapidísimo el camarón y se diga en cinco o siete minutos el camarón está listo y ahora sí miren derechito al plato de presentación esto es al gusto si ustedes quieren le pueden poner miren cebollita picada le pueden poner tantito chile jalapeño picado o también salsita de tapatío no más que yo ahorita no tengo la salsa tapatío entonces le voy a poner chile verde también le voy a poner capsul la capsul es al gusto también le voy a poner unas gotitas de limón miren miren nomás díganme que no se les antoja chicas por favor y ahora sí vamos a darle una revolvedita muy bien a revolver todo el limón con la capsul y pues nada amigas y amigos así fue como quedó esta deliciosa sopa de mariscos o siete mares espero que se animen a prepararlos para su familia o si tienes un restaurante esta es una muy buena opción para vender esta sopa de mariscos algunos le llaman levantamuertos no sé como ustedes quieran el caso que ya viene mi parte favorita que me encanta probar a ver como me quedó y pues nada amigas y amigos ya saben llegó la parte que tanto me encanta probarla pero antes quiero invitar sí a una persona que ya saben que estoy como niña con juguete nuevo y no nomás es por la cocina que estoy estrenando no 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 es porque tengo mi invitado de honor que todavía aún aquí está conmigo papá pásele así es aquí les presento a mi papá que ya lo conocieron en los otros videos ¿verdad Rafa? sí entonces sí ahora sí vamos a probarlo después de haberle preparado a nuestro gusto con la capsul salsa y todo muy rico y les quiero decir a los seguidores sí así se dice seguidores los que vean este video y que les guste el marisco cuando no encuentren las tenazas tenazas de jaiba en el estado de Michoacán y en Campeche parece que hay por allá hay tenazas de mollo y este por la costa de Michoacán hay mucho mollo y tiene unas tenazotas y también en México hay el langostino o le dicen chacal también ese se le pone que le da un sabor buenísimo así que vamos a probar miren aquí un pedacito de un pedacito de de surimi del que es imitación de jaiba realmente delicioso le gustó muy 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 delicioso ¿verdad? vamos a darle otra probadita ay no 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 realmente delicioso espero que se animen y lo preparen para su familia y no se les olvide que el que deben de ponerle es cangrejo o mollo y si hay en el estado de México hay muchos lugares de los estados langostino o chacal ese le da sabor buenísimo así es como no encontré el camarón con la cabeza o chacal pues le puse camarón y dijo mi papá está bien pero el que lleva el original es chacal o langostino con cabeza ¿verdad? bueno después de haberles dado estos tips quiero darle las gracias por haber llegado al final de este video por siempre ver mis videos si te gustó por favor comparte regálame un like suscríbete si aún no lo estás y pues nada espero que te animes y lo prepares para tu familia ok pues ya saben su amiga que los quiere un montón chacal 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 Gracias por ver el video.